El 1 de diciembre del 2015 desapareció Estela Maya Maya y su hijo de 7 meses de nacido, Iker Zahid López Maya. Desde entonces no hay rastro alguno del paradero de la madre e hijo. Estela y el niño fueron vistos por última vez en la avenida Ferrocarril a la altura de la colonia Felipe Carrillo Puerto, cuando iban con dirección al mercado de Abasto. Ella vestía pantalón de mezclilla de color azul y blusa negra. La desaparición de Estela e Iker tomó relevancia el sábado pasado, cuando en un camino de terracería de San Sebastián Tutla fue localizado el cadáver de un bebé que ya presenta proceso de putrefacción y que era devorado por canes. Hasta el momento se ignora la identidad del bebé fallecido. Con información de MBM Televisión.